Ustedes son más grandes e irremediables De lo que creen en realidad Cuántos momentos he vivido A su lado he compartido Mil historias de verdad Y que las risas no se pierdan más Si los problemas llegan pues ahí están Porque ustedes son lo mejor que hay Y no hay, no hay No hay lugar más especial Que caminar de su mano no hay No hay, no hay No hay, no hay lugar más especial Que caminar de su mano no hay No, no, no Y es así que yo les digo Quédense conmigo Que hay que bailar Cuántos sueños compartidos Algunos ya vividos Y los que faltan por lograr Y que las risas no se pierdan más Si los problemas llegan Si los problemas llegan pues ahí están Porque ustedes son Porque ustedes son lo mejor que hay Y no hay, no hay Y no hay, no hay No hay lugar más especial Que caminar de su mano no hay No hay, 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 no hay No hay No hay No hay No hay No hay Gracias.